¡Hey! ¿Qué pasa con ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Este día nos hemos venido hasta Santa Ana Saludos a la suscriptora que nos encontramos en el principito Y nos dijo que deberían ir a grabar la feria de Santa Ana Y específicamente eso andamos haciendo Hoy nos hemos venido a las ruedas Yo posiblemente me suba a una que otra rueda por ahí Pero ustedes saben que los que son viejos en el canal Que aquí nació uno de mis miedos Bueno, en los videos de Frank está eso Estaban los videos de Frank Que yo me subí al barco Y ahí salgo gritando en unas tomas Voy a ver si se las puedo buscar En ese momento Haciendo al inicio de Santa Ana o la entrada de Santa Ana Siendo que ahora se vinieron al predio que estaban ocupando anteriormente Así que sean bienvenidos a un nuevo video Espero que lo disfruten Aquí estamos con mi amorcito Que es la que anda más emocionada en haber venido Porque te gusta bastante subirte a las ruedas Si se acuerdan hace un año Hace un año que estábamos aquí en Santa Ana Fue mi primer video apareciendo en este canal Así que hola, adiós Así que ahorita vamos a continuar con el recorrido Y vamos a ver qué podemos encontrar Qué tal está el ambiente Hoy es lunes Aunque se ve bastante movimiento de carro Bastante movimiento de gente Pues es un buen día para venir Porque no está tan lleno como un viernes o un sábado O un jueves posiblemente Pero recién acaba de ser fecha de pago Así que Comencemos con el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Andas amor O te... Ah va ¿Vos no tenés nada? No amor Ahorita estoy bien La verdad Mi parte favorita Llegando Siempre van a ser las papas Y la comida De aquí La verdad que buen día siento yo Para poder haber venido ¿Qué tal están? Probalas A probar una unita yo por ahí Gracias Gracias Se ve movimiento de gente la verdad Se ve bastante movido Yo me recuerdo que la primera vez que vine a esta feria En este predio Estaba el circo Cocolito Así que no sé Si esta vez también nos vamos a poder encontrar En ese video Creo que no lo has visto vos amor Yo salgo gritando en el barco Ahí te lo voy a enseñar Para poder poner una toma aquí Pero bueno Se ve afluencia de personas También otra de las cosas Que sé que muchos han de preguntar Es de que si se ve afluencia De agentes policiales Y claro que sí En la entrada Nomás entrar hay seguridad O sea hay policías Y pues Aquí vamos entrando Al área donde están los dulces Y ya A todo el predio Donde están Las ruedas Uy se ve movimiento de personas A pesar de ser lunes También en este video Nos acompaña Keila y Henry Por allá Que ahorita vamos a ir a ver A que nos vamos a subir A esta chica O nos subimos nosotros Esta es la verdad No da recuerdo eso Pero esa onda Se movía bien feo Se agitaba un montón El gusanito Se ve bastante movimiento De gente Se siente un poquito De airecito De lluvia Un poquito Como húmedo Ojalá que no vaya a llover Pero miren Rueda no es rueda Si no está así Lo más seguro Exacto Por aquí El gusanito Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Sí ¿Cómo estamos? Un gusto Bueno Aquí andamos Ya Medio no he empezado A conocer gente Los puestos Que no pueden faltar En este Fue el que grité Mira En este Literal En el barco Sí No te miento Ya te voy a enseñar Las tomas Pero ni en ese Gritado Este es de los pocos Que me gusta Les voy a ser sincero Siento que no es tanto El movimiento Yo solo cierro los ojitos Y a darle Ahí nos subimos Y Cuando nos subimos La primera vez acá Fue bajo un gran Telegazo de agua O sea Para 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 que Se viniera con todo Yo creo que fue el último viaje Que dieron Porque ahí se vino Se paralizó todo Ha sido buen día para venir Porque hay buen clima La vez que venimos Nosotros pues El clima nos arruinó Bastante Y hoy que estamos viviendo Más cerca Pues se nos hace más fácil Venir a Santa Ana Vamos a continuar Con el recorrido Mostrándoles Se ve bastante Afluencia de personas Se ve bastante Movimiento de personas Eso es bueno Anda a su teléfono amor Ok Ok El vértigo por allá El vértigo por allá El gusanito por allá Y la chicago Aquí al fondo Por aquí también Más antojitos Aquí están sacando papitas Miren Qué deliciosas Estas papitas Qué rico Qué rico También están estas otras Como que son rufles Miren Bien bonitas Y también churritos Por ahí Qué por aquí Keila Ya empezó con todo A comer Ella no me subió a las ruedas Ella no me subió a las ruedas Pero sí vino a probar Miren qué rico Están sacando papitas Ahorita Estas papitas Están recién hechas Estas son las correctas Estas son Las de verduras Este es chivo Este es chivo Fíjate A mí me gusta Este No les miento Este me gusta Yo solo cierro los ojos Y ahí hasta ahí murió Vamos a ver aquí Vamos a dar un recorrido Y nos regresamos Vamos a dar una vuelta Así se está viviendo Ahorita de momento El área del Del campo de la feria Esa onda a mí Sí me varía un montón Y miren pues Agentes de la policía Hay aquí En todos lados Para su seguridad Sobre todo Para su seguridad Hola Oye Lo único malo Que no sé si es porque Es la hora Pero está un poquito de lado Sí Pero las papas Que estaban haciendo ahí Estaban recién sacándolas Así que Es que también Es lunes Es lunes No se vende tanto Entonces hay que También sacarla Lo otro Mira y lo que yo Quiero probar En esta fiesta Y es que siempre Me quedo con ganas Es de probar Un pan con pollo Yo en estas fiestas De aquí de Santana Siempre he visto Unos panes con pollo Legales Así que Vamos a ir a ver Por acá Niño Los aritos De todo Y el Tagadá Allá al fondo Estos barquitos Para niños Aquí El Tagadá Al fondo Atolchuco Por aquí Mira No No De Altagadá Si no Me va a revolver El estómago Y la espalda También A los carritos Chocones También nos podemos subir Vaya Pero como Vamos a averiguarles Cuánto andan costando Los precios Ahorita actualmente Tengo rato de no venir a la feria Así que no sé Como en cuánto están ¿Qué vale? ¿Qué vale? Dos dólares Dos dólares Está buen precio El Tagadá Dos pesillos A esa sí se sube La Keila Ahorita le van a Sangolvetear Las nalgas Ahí en el Tagadá Por aquí Los carritos Chocones La verdad que Hay bastante gente Hay bastante afluencia De personas ahorita Por ahí Hay maquinitas De todo Un mini barco También por ahí Ahorita no sé Si lo van a hacer Funcionar O van a esperar Porque solo hay Dos personas Bueno Cuatro con Keila Y con mi amorcito Que iba No se pueden subir Embarazadas No menores De 12 años Usted sube Bajo su propio riesgo Por su comprensión Gracias No opto Para personas Hipertensas No embarazadas Atenidamente De la gerencia Ustedes son malos Para Estos juegos Mejor ni se suba No lo intente Va a quedar ahí Con el calzón Así de fuera Así como Sarita ahorita Vamos a percatar Que hay otro Tagadá Y creo que este es más grande El otro Tagadá Los carritos Chocones Te acordaste Que cuando venimos Ahí Estaban peleando Estaba demasiado lleno Para poder agarrar Un carrito Aquí Donde está el Basil Miren como está De lleno De gente Aquí es donde está La comida Se siente el olorcito Se siente el sabor La sazón El galeón Y por aquí está Lo sabroso Para mí La carnecita El pollo Choricillos Aquí los máster Cocinando Qué rico Por aquí Por aquí tortitas Allá Vamos a continuar Ya vamos a venir A ver la comida Ahí van ahorita Y todavía Toda la gente Está viendo El Basil Es venir a ver también O sea Posiblemente vos No te subís Pero el Basil Es ver también A la gente Valendo Madre Es que se habían Habían agarrado Boletas Para el infantil Entonces Ya lo vamos a ir A cambiar Tal vez no dan chance De cambiarlo Para los carritos De chocones O algo Porque ahí está cerca Pero ahorita Se van a subir Aquí al Tagadá Este sí es El de verduras El de adultos Bueno Nos dieron chance De subir A grabar Y ahorita empieza Empieza el Zamaquión Por allá está Mi amorcito Allá Ahí la ven Ahí la ven mira como va agarrada el antojo uy el compa se suelta se suelta se cayó la primera ya la soltaron ya la agarraron mira como la agarran mira como se agarra miren creo que vale como dos pesos el boleto fue ahí pero que bueno dos pesos fue el tiempo le dieron y les estaba contando de que Sara a tiempo se cambió los zapatos porque venía en chanquina me dije que iba a quedar sin brazo ahí porque me cayó un chero aquí y yo iba con el brazo así yo ya valió ya valió mi brazo y por eso no aguanta el brazo pero era la que la que andaba de ganas de subirse ahí está la gana su testimonio de vida y de fe yo sé que tiene ganas de llorar y yo también vio dios a los ojos usted sintió el verdadero poder no estamos hablando con henry de que le dieron como unos 5 minutos por ahí más o menos y por dos pesos tres pesos bueno por tres pesos jamás en la vida se vuelve así yo te iba a regalar otro boleto no es que si espero porque cuando le hacen así aquí hasta el asiento aquí queda uno y me subí otro escalador y no es así es que ahorita es que ahorita ya no ya no y yo callate no le digas porque entre más le decís es mentira era para el vacil de toda la mar a ver fui por el asma a reír de toda la gente no es que la que fue fue el bicho que valió verga y el otro que estaba ahí perreando ay pobrecita mía pobrecita bajé de asustado fíjate ay más que la chera que me vino así y ya ni ganas de llorar más, florentes arrepentidísima de haberse subido miren estoy traumada estoy ahorita vamos a ir a buscar un baño ya vamos a ir a probar la comida porque si yo tengo ganas de comer algo una tortita o algo así taquillos vamos cuida donde pise ahí amor cuida ahí vamos aquí hay una Chicago más chiquita huele a carnita también vámonos aquí el twister por aquí continúan las papitas pelotitos vamos otra Chicago un poquito más chiquita pobrecita quiero llorar el twister por ahí qué vamos vamos aquí en la salida o entrada también así que por aquí dijeron que estaban los baños también estos jueguitos que no pueden faltar un saludo un saludo brother un gusto veos peluchito jugamos una vez no es eso una vez no es de miedo ni nada jugamos una vez a las chiquitas porque te va a hacer miedo miren la carita de hueito regañado voy a llorar voy a jugar yo aquí grama no ahorita es el relojónico grama que duele te acordás que de uno de estos te regalé unos el manco el manco para quien no sabe la explicación es rápida usted tiene que tirar las chibolitas y hay números y depende de los números que hagan con las chibolitas se le da un premio suerte obviamente sale más rápido los peluchos chiquitos que los grandes pero tiene que tener suerte para tirarlo si ve, cayó en el 5 6 buenos números uy que otra va y cierta ay no jodas ahí está el 6 y 1 1 2 2 ahí está 19 19 pero este no está maco que bonito para la barbie para la barbie circo por allá y aquí siguen venta de dulces de conservas el de Chirajito Junior está aquí y mire esa hipotecia la verdad que la feria está súper grande hay un gran espacio todavía aquí abajo donde hay más ruedas todavía más lugares de comida y pues está mucho mucho más abajo de de todo si está bien abajo verdad amor eso está bien lejos si está en un área de un parqueo y todavía hay más arriba donde estábamos nosotros incluso hay otro circo y la verdad que está grandecita esta área y es donde están los baños los baños también están lejos así que le mostramos esto rapidito para que lo vean aunque aquí como que más chupadero se siente un poquito si es que hay más lugares de comida ajá la verdad es que está bien grande la feria hasta esta área no había llegado están bien lejos los baños así que ahí les dejo el dato de eso casi a la salida están los baños es como otra entrada también a la vez pero está bien grande el campo de la feria ahorita hay gente no me imagino un sábado un domingo como sea de topar así que siento que fue buen día para venir y por lo menos mostrarle ahí cómo está el ambiente y el vacil de todo esto yo no creo subirme ninguna rueda ando bien con mi estómago ando tranquilo no ando sin malestar pero ahí le andamos mostrando todo lo que pueden ver o encontrar imagínense que yo soy el que estaba también ahí en la Chicago también así que imagínense pónganse ahí en la mente así que continuamos con el video a pesar de esa pésima experiencia perdón ahorita mi amorcito se va a subir al twister el twister es ese va lista listo lista listo ah 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 a la ah carriendo para de paz y le dan vuelta aquí en esta red de santana si se va a ver su dinero sus dos coritas sus dos dólares si vale un montón aquí porque si llegando vuelta todavía lleva quizá unos 3-4 minutos pero igual ya vieron en esta gala fue lo mismo porque ahí siguen dando vueltas siguen dando vueltas pero tengo 20 segundos aquí pero ya van a parar a ver si ya van a parar hace poner su dinero para que ustedes lo tomen en cuenta mira pero como sentido va que dura un montón las ruedas aquí si fíjense de que eso sí no sé si será porque es lunes y como está vacío entonces no es como que hay más gente aquí abajo esperando pero pero si duran más duran más así que si viene vengase mañana no sé cuándo va a subir porque le dan más no igual las ruedas creo que continúan una semana más aparte de cuando están las fiestas y no vengase un lunes o martes o un miércoles porque ahí va a estar bien vacío y no hay cola así que a la rueda más peligrosa de todo la rueda más calor la rueda más económica ahora sí la rueda más cercana a la rueda más cercana aquí a la rueda más cercana Agarra bien el teléfono ¡Ay! ¡Me patea! Con repente En otro cutanito solo dan dos vueltas Y aquí vamos por la tercera vuelta Recargamos, aquí sí Abunda la plaza con la puerta ¡Ay! 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 Tercerá vuelta, tercera vuelta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va la otra! ¡Ahí va la otra! Mi amorcito ya para esta otranych rueda Esto es bien chiva, está. Te ha dado un montón de vueltas y todo Y es súper súper chiva esta es como más de vértigo un poquito que otra cosa no da tanto miedo ya lista aprovecho un poquito duro como 30 segundos si es bien poco pero este es bien poco por eso me gusta a mi esta porque si ¿por qué a lo mío? no poquito solo como vértigo es que me da risa y me da nervio desde aquí se escuchaba toda tu risa pero bueno pero que estafa continuamos con el video y bueno si potes hasta aquí el video de hoy con mi amorcito con el estómago ya aquí aquí no aquí llevo la hamburguesa que me comí como a las 4 de la tarde así que espero que les haya gustado este vistazo ligero de cómo se está viviendo las fiestas en Santana la fiesta de julio ha estado un ambiente bien bonito salió súper bien venir hoy lunes porque pues hay poca afluencia de gente bueno si hay bastante gente pero no está tan topado no hay tantas filas para poder exacto para poder subirse a las ruedas así que si usted es fan de subirse a las ruedas o le encanta pues venga día de semana igual se supone que una semana después todavía continúan las ruedas después de que terminan las fiestas así que nada más que agregarles algo más amorcito mi consejo es de que si usted ama su cuerpo no se suba alta gada de verdad no se suba alta gada si usted es miedoso y siente que no se le cayó muchacho bueno si usted ama su cuerpo y lo quiere si va a ir a trabajar o no se algo no se suba de verdad no se suba porque esto está más fuerte de lo que nosotros ya conocemos así que no van a salir bien verguidos enseñé mal les quiero ver si se le ve se le ve y por aquí tengo unos volados así la mano acá me duele acá tengo morado porque me cayeron seis encima bueno cuatro encima me quedó el brazo así así que no se suba así que tenga cuidado tenga paciencia sube esas ruedas que usted disfruta así que venir a ver el desmadre también lo puede venir a hacer puede venir a comer ya ayer hay un montón de comida así que hoy sí nos vamos despidiendo recuerden que el pan dulce con café lo morido puede haber nos vemos en la próxima y ahora sí bye